Música Buenos días a todos. Buenos días. Y estamos en el equipo del Fulzama. Cuarto campo. Espectacular. Espectacular. De lo mejor que hay en España, sin duda. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Pues bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Que estés aquí, 10 y 10. Desde que empezamos el viaje, queríamos que llegara este día. Queríamos que llegara el día de Fulzama. Y porque es un campo especial para los dos. Los dos lo conocemos. Hoy no, el vídeo no era lo importante. El golf no importaba. Importaba la experiencia, jugarlo los dos juntos. Nunca lo habíamos hecho. Queríamos, estábamos buscando este día. Somos un enamorado del campo, del bosque, del diseño de arana. Nos encanta todo lo que tiene que ver con Fulzama. La cafetería. La parada casi obligatoria en el ti del 10 en la cafetería. Son cosas que nos gustan, nos enamoran. La historia, el cómo fueron nuestras primeras veces en el campo. Son cosas que nos han unido a Fulzama. Y que hacen de esta visita, una visita tan especial. El campo lo estáis viendo. El campo es espectacular. Etalado en un bosque, diseño de Javier Arana. Una obra maestra de Javier. Me parece un desafío de golf completo en todos los sentidos. Ya no solo a nivel técnico. En el que te obliga a poner la bola sí o sí en calle. A jugar muchas veces el palo más corto que quieres jugar. Sino que es perfecto también para los sentidos. El paisaje, el bosque, las sombras, los desniveles. Es un campo que te atrapa, te envuelve, te abraza. Y que te lleva a disfrutar del golf. Aunque estés jugando mal al golf. Siempre recuerdo la primera vez que jugué este campo. Fue en torneo. Fue en una Copa Fulzama. De blancas. Medal. Me acuerdo que me hice 99 golpes. Y que con tantos árboles fue todo el rato un estrés brutal. Pero en ningún momento se me fue la sonrisa de la cara. Bueno, pues ya hemos terminado de jugar. Otro día más. Y sin duda el mejor campo. Con diferencia. Y lo será. Es precioso y lo tienen cuidado que da gusto, ¿verdad? Es perfecto. Así es. Es una jornada fantástica. Un día increíble. 26 grados. El campo en ciertas condiciones. Y ahora, después de eso, vemos cómo. No. Después de jugar, después de comer, con las maletas en el coche, no se nos ocurrió otra cosa que ir a dar unas bolas. ¿Por qué? Porque llevábamos unos días jugando un golf bastante mediocre y una sesión de bolas no le hace daño a nadie. Todo lo contrario, sino que te ayuda a mejorar, a buscar nuevas sensaciones. A lo mejor algún pensamiento técnico que te haga jugar bien el día siguiente. Y eso es lo que hicimos. Fue ir a buscar un poco, a corregir los errores del día. Y a buscar tener un golf perfecto y a punto para mañana en Soria. Y dar bolas en un ambiente tan verde, tan precioso, con el día tan preciso que tuvimos. Pues sin ninguna duda, es una cosa que uno quiere hacer, quiere repetir. Y que al final nos fuimos porque nos teníamos que ir a coger el coche. Porque si no, nos hubiéramos quedado más tiempo todavía. Bueno, pues estamos camino de La Rioja. No, estamos camino de Soria. Y ya hemos llegado a la provincia de La Rioja. Ah, sí, sí. Y estamos aquí en mitad de la nacional, parados. Creemos que hay obras o no sabemos exactamente qué ha pasado. Pero estamos parados, a mitad de camino. Tampoco pasa nada. Estamos cerca. Estamos cerca, sí. Soria. Creo que llega pronto que me quiero bañar en la piscina. Y yo también. Lo necesitamos después de un día durísimo. Muy duro. Pues ya estamos en el hotel de Soria. ¿Qué tiene piscina? Para bañarnos. Está fría. Está más fría que la playa de la concha de ayer. Tan fría está, Jorge. Espera, que voy a dejar a cámara aquí para que me la metiera yo también. Último trayecto del viaje, último hotel de carretera del viaje y última piscina del viaje. Teníamos muchas ganas de darnos un pequeño champuzón y a quitarnos, pues eso, a limpiarnos un poco y listos para descansar y poder disfrutar al máximo el último día del viaje. Hasta luego. Bueno, pues ha sido un baño muy exprés. Pero porque ni el día anima ni la temperatura del agua anima. Tampoco. 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 utione, Tampoco. Gracias por ver el video